Muy buenos días, hoy día miércoles 7 de febrero del 2024, siendo las 11 con 11 minutos del día de hoy, les doy la más cordial de las medidas a esta junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL 002-2024 para la contratación de seguros del parque vehicular del gobierno de Espalda Particular. También menciono que para la apertura de propuestas de la presente licitación solo se recibirán a la gente que presente el poder notariado y la credencial de elector del representante legal de la compañía aseguradora y la carta de nombramiento de agente autorizado. A continuación pido a la secretaria de técnicos de asistencia, por favor. Adelante, licitación. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano José de Jesús Leynoso Flores. Presente. Ciudadano José Alfredo Martínez Ibarra. Presente. Ciudadano Héctor Dómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernán Torres. Presente. Ciudadano Fernando Franco Acero. Presente. Muy bien, pues. Tenemos un invitado más, que es en la parte clínica del área de patrimonio del menudo Jesús. Pasamos al siguiente punto, licencia de Héctor. Le damos la bienvenida a los representantes de los seguros. En el caso de Ana Seguros, compañía de CSB. La ciudadana Alejandra Nivel de Acero. Y de parte de los seguros Banorte, Grupo Financiero Banorte, Gonzalo Sánchez Gómez. Muchas gracias. A continuación, empezamos con las preguntas. Para tratar de aclarar las dudas. De parte de la empresa Cuálitas, compañía de seguros S.A. del C.B. Pregunta 1. Pregunta número 2. Documentos dentro del sobre de la propuesta económica, inciso 1. Favor de confirmar que no es necesario presentar el desglose de primas por unidad y solo el licitante adjudicado deberá presentar el desglose. Si nos puedan apoyar con esta pregunta, comité de tesorería. Es que nada más en su recuadro de la propuesta económica, comité de tesorería. Eso únicamente parece como un análisis económico que indica poner la prima total, esa primera niña de prima total. Esta pregunta que hacen las compañías, digo, la mayoría de las compañías la hacemos. ¿Por qué? Porque nada más es, muchas personas nos piden, muchas personas nos piden que lo pongamos a detalle, pero no es necesario. Es únicamente por el caso de que quieren que lo pongamos a detalle. Porque a fin de cuentas le ponemos, por todas las unidades, cobramos 10 pesos. Y eso es un informativo. Y eso es un informativo. Y eso es un informativo. Para eso conviene o no conviene. Por eso de unión. Y a ambos para que vea unión. Pues al final de cuentas lo que cuenta es la fila de semana. Y eso es un informativo. Así es. ¿Por qué la respuesta se viene en desglose? No está. No está en desglose. No, hay otras transparente. Ok, gracias. Muchas preguntas. ¿Cuáles van a cobrar por la vigencia solicitada por el total de unidades antes de IVA? Esta respuesta es para el comité o lo comité. Este agrega en el anexo no señala que en las columnas aparecen en negro, no aparecen los conceptos de cada columna. ¿Han eliminado los conceptos? ¿Cuál aparece en la publicación? De ahí viene la pregunta. Si aparece en la base, es que están en el portal. Digo, perdón, me interrumpa si aparecen en el portal. Aparece como cantidad en el pacto del anexo. Después, unidad de medida, descripción, precios unitarios, total y totales. Ahí es como aparecen. La pregunta que hace cuantas es si tienen que poner en la parte de cantidad, ¿cuántas unidades son? Estamos asegurando 10 unidades, por ejemplo. ¿Sí? Unidad de medida que tienen que poner una. Es como acá siempre se ponen todos los procesos. Y la ponen en descripción. Y la descripción es, tienen que decir, ¿cuál que vehicular? ¿Las ministras tienen modelos? O sea, todo el tema de las bases. Y el presupuesto también. No sé cómo a lo que se refiere, pero sí vienen en las bases que están públicas en Chocotán. Muchas gracias. Es que hay un... Bueno, ok. Como aquí es sobre la publicación de una póliza, le preguntan si en la misma base va a poner uno, póliza de seguros, la verdad, el importe de la póliza y los secretarios. O a detalle, el que le cada uno tiene. Porque ahorita no es como una... El año pasado subió a detalle, ¿no? Pero ¿cómo se emitieron los policías? ¿Es una solución de escolar? ¿Es una solución de escolar? ¿Es una solución de escolar? No, no, pero es para el cambio de ello, ¿no? Pero aquí es para la propuesta económica. ¿Es la propuesta económica? ¿Es la propuesta económica? Sí, es la propuesta de escolar. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cómo van a revisar? Yo creo que sería un desplazo de conseguir una actriz. ¿Por unidad? ¿No nos quiero? ¿No nos quiero? ¿No nos quiero? No, por unidad no. Pero como si para una actriz general, ¿no? Ahí ya evitaría uno, Sí. Por cual es para la actriz regular. En el desplazo podría hacer la licitación, por ejemplo. Así es. Ok. Entonces, ¿es correcto como les van plazando? Sí. Sí, lo del cual está correcto. Perfecto. Pasamos al siguiente. Siguiente. Ahora confirmar que no es necesario poner el sello de la empresa participante en los documentos solicitados en las bases que forman parte de la propuesta. Sí. sólo deberán ir firmados en forma autógrafa por representante legal debidamente facultado para ello. Como se manifiesta en la fracción 10, numeral 3, en el inciso F, en las bases de la presente licitación. ¿Y qué es la respuesta? ¿Están de acuerdo? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente, anexo de sinistralidad a favor de ratificar las medidas de seguridad y prevención que tomará la convocante en virtud de la sinistralidad presentada el 0 de enero de 2024, 149% patrimonio. Sí, es eso. ¿Es la verdad? Sí, sí, es la verdad, pero aquí habla de ratificar las medidas de seguridad y prevención. ¿Y qué medidas se van a tomar para la sinistralidad? Para la sinistralidad. Si hay algún caso, yo tomaría una clave para la mujer que se va a pedirle la pregunta. No lo hago. La respuesta es que no lo haya. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor de confirmar que el foliado es opcional y no será motivo de descalificación en no foliar o numeral la propuesta. Eso sí es obligatoria. La respuesta, por favor de apegarse a las bases, cometer adquisiciones. Se hace saber amablemente a la convocante que se entiende que lo no especificado en la presente licitación operará bajo las políticas y condiciones generales del seguro de autos de la aseguradora que resulta publicada. Dichas condiciones son las presentadas ante la Comisión de Seguros y Pianzas, siempre que no se contrapongan a las condiciones especiales que se parten en bases y en la Junta de Declaraciones, a favor de pronunciarse al respeto. ¿Y en la respuesta? La respuesta a ustedes. Pues ahí la pregunta y la respuesta vienen en la misma. En la misma, ¿verdad? Es que pone que no se les contrapongan a las condiciones generales, pero adicional dice que si se aceptan las condiciones que se soliciten aquí, las van a tomar en cuenta. Entonces, no sé, es contradictoria la pregunta. ¿Se fijan las bases? Ahí pueden poner, se confirma siempre y cuando prevalezcan las condiciones especiales solicitadas por la convocante. Así es como siempre y cuando prevalezcan en todos los procesos. Digo, perdón, que no metan ahí, nada más es como que no se te hagan las bases. ¿Prevalezcante algún? Se confirma siempre y cuando prevalezcan las condiciones especiales solicitadas por la convocante. Siguiente. Siguiente. Se solicita nuevamente la convocante nos confirme si la vigencia se da a partir del 20 de febrero de 2024 y 20 de febrero de 2025. A favor de pronunciarse al respeto. Sí, señor. ¿Es correcto? Sí. Siguiente. ¿Se solicita nuevamente la convocante nos confirme si la forma de pago se da a partir del 20 de febrero de 2025? ¿Es correcto? Es que esa parte viene a las propuestas y lo que es de contado. Si lo decimos de contado sería un problema. Pero de contado no es el día que nos presenten las propuestas. Es una vez que usted no le conoce la falta corporal y toda la documentación para poder hacer el pago. Pero no hay requisitos que teníamos para hacer el pago. Es correcto que va más dirigido a que no pueden picar el pago o de contado 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 o de contado. No hay requisitos que teníamos para hacer el pago o de contado o de contado o de contado o de contado o de contado. ¿Se ha pedido un cuidado a la base? Siguiente. Aleixo técnico. Aseguramiento de vehículos. Riesgos cubiertos. solicita nuevamente a la convocante el valor de indemnización para esta póliza será el valor convenido a poder reconocerse el respeto vienen varias opciones viene RC viene el valor convenido el valor de factura en unidades nuevas también pueden ser comprando viene esplosado cada vehículo si, cada vehículo especifica que tipo de cobertura se le quiere si, cada vehículo hay un especificado que cobertura se le quiere para cada vehículo si, cada vehículo se le tiene un comentario en el estado que viene viene la unidad año, placas pero no menciona qué sumas aseguradas requieren entonces la pregunta que hace cuartas digo no es de cuartas pero la pregunta que hace cuartas es qué valor quieren el valor convenido es que no le conviene ¿por qué? porque su unidad la aseguran este mes y queda en un costo por todo lado el valor comercial va bajando cada mes es el que menos conviene porque a lo mejor cuesta 10 pesos de unidad mañana cuesta 9 pasado cuesta 8 y a lo mejor tuvimos un trimestre el mes 11 y cuesta 6 pesos no les conviene yo les recomiendo que con unidades nuevas vale factura y para unidades mayores a dos años de vigencia o sea dos años de antigüedad valor convenido para que para que para que para que que sea unidad patrulla dos mil veintidós ya pasó dos años entonces le damos una suma asegurada de trescientos cincuenta mil pesos y eso queda plazado a los bolsos porque si lo ponen valor convenido valor comercial le van a decir valor comercial y no van a saber realmente cuánto le van a pagar entonces las compañías digo estaba excedida pero las compañías siempre buscan el parámetro que lo que van a hacer van a decir esa unidad el mercado cuesta cien mil pesos siendo que la unidad cuesta trescientos mil pesos o sea si me dijo es conveniente es que si no está especificado el valor convenido ¿no? si el valor convenido pregunte nada más agregarle el valor convenido más alto disponible en qué parte viene de las bases porque en el visitado solo aparece en el visitado segundo que se mandó valor convenido la página 20 viene ahí la página 20 a las bases y está como valor convenido nada así especificando lo que tú haces el valor convenido no es el valor comercial más de un 10% no es un acuerdo adicional que puede entre la compañía y asegurado el valor convenido es al principio de tu 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 entonces el texto viene en la página 20 de tu página 20 gracias respuesta página ¿eh? página ¿no? no no me sí siguiente nexo técnico aseguramiento de vehículos con riesgos cubiertos solicita magnífica la convocación nos indica si la suma asegurada de la directora de médicos para el salto será de los 5.000 por ocupantes favor y se hace respecto de la gente no se hace sin la situación es igual ¿no? es siguiente anexo técnico aseguramiento de vehículos si es cubierto solicita magnífica la convocación que nos indique que en finales cuentan con la adaptación y cuál sería el monto de las adaptaciones ¿qué unidades cuentan con la adaptación y cuál sería el monto de las adaptaciones en el caso de las bases viene servicios de la acción de las adaptaciones y se incluyen todas las adaptaciones de las unidades de trabajo como exista en unidades de emergencia está en la página 20 pero también está en el estado de vehículos señala dónde está la adaptación y la respuesta es marco ya después página 20 y en el listado de vehículos y en línea cuáles son en el acuerdos en el accidente de adaptación se está señalado el tipo de vehículo lo único que no menciona es el moto de la adaptación el costo el costo una barrera 10 mil pesos unas sirenas 30 mil se mencionan las unidades que vienen con las adaptaciones más no el costo de la adaptación tenemos por seguridad pública las adaptaciones que tiene cuántos no tenemos el estado que yo hice no lo tenemos que hacemos yo también las canastas de eso si viene a los los pero insiste él en que no viene el posto no 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 para integrarse o por ejemplo las patrullas y todo sí y también tiempo para lo que aquí es la licitación no no al estado no al asegurado público al asegurado sí pero bueno ahí estamos perdón ahí está no no si aquí la no la adaptación y quién es la adaptación y quién es la adaptación para la posición para la posición que significa la factura cuánto cuesta si cuesta 10.000 pesos usted pone 10.000 pesos para que si tienen un siniestro tengan esa misma cantidad para comprar igual por más que tengan año de depredación usted pone la suma asegurada y las compañías contemplamos contraron los 10.000 completos entonces tienen un siniestro pues si le ponen 5.000 pesos no va a alcanzar uno entonces pongan la suma asegurada el valor de la factura si dice 10.000 pesos ponen 10.000 pesos se dice 20.000 20.000 así es porque todo el equipo meráfono y los son 50.000 pesos promedio por patrulla más menos cuando un vehículo tiene tu bola de arma y no trae su baja y una instalación de bola un accidente con la bola de adice de revés o algo no cubre no cubre no tiene que estar porque tú tienes que poner con la corretora que se llama RC Adaptaciones una bola entra con una adaptación de la unidad entonces esto es muy común ¿eh? que pasa siempre ¿qué? como se identificó tienes tu bola pegada al curro al morque llegas al rancho y te vas a quitas el remorque te vas al centro te pones a reversa y le pegas al carro atrás con la bola llega el seguro y tú dices el seguro oye pues le pegué entonces el segundo va a decir tu polista no tiene RC Adaptaciones no te cubro oye ¿pero por qué? porque te gasté con una adaptación que le pusiste extra a como venía la camioneta de la agencia entonces no te cubren ¿y cuando le quitas la bola pero queda nada más el PCR o ED? ahí se cubre sí se cubre porque va soldado unidad esa base va a soldadas entonces entra como si fuera parte de la camioneta pero todo lo que sobresale ya sea ya sea burrera o ya sea el tirón de la bola no cubre entonces es muy importante siempre que los polistas si tienen picos pongan RC Adaptaciones para que les cubra eso si viene a la página 20 también se puede ver si hay adaptación sí bueno vamos a faltar por si para el cambio de la mano la página 20 la página 20 solicitando que la convocante nos indique unidad de descuenta con tipo de carga A, B o C la guardia pronunciada ¿cuál es el estado nuevo señor? así son un poco los principios son de casa policía no sé raza raza también raza obras públicas hay que tipo de carga que se entiende por A, B ¿qué es la A? es la peligrosidad ¿cuál tema de la carga? carga A es maderas cosas peligrosas y la carga B son cosas peligrosas como los lamantes o las cosas pesadas o el acero los lamantes son de tipo T temas químicos ¿qué señal que esto es tipo A? yo diría que unidades tipo B o sea unidades tipo B yo diría que pusieran que son unidades tipo B el tema de A y B no crea el costo es lógico básicamente pues si ponemos una captura A y resulta que traíamos una varilla por ejemplo traíamos varillas para una obra no lo sube así es no pasa nada si ya fuera una pipa desde aquí mil veinte militos ellos te pueden secar a tipo C que es muy peligrosa pero no no es el caso no ¿de acuerdo a Sánchez? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pueden poner pueden poner será de acuerdo ¿por qué? porque también la junta creatoria es una que entenderá fácil si lo ponen no cerrado en caso de un finiestro van a decir oye en la parte así venía en la junta creatoria ahí podrían llegar a poner cerrada ¿cuál es la unidad? pero la mayoría de las unidades son carga B todas las compañías si fijas lo dejaron abierto lo dejaron abierto si iba a pasar algo ustedes no hicieron su pregunta no dejaron su pregunta muy cerrada entonces lo dejaron con lo abierto oye yo te dije podría llegar a ser a ver ¿pueden agregar este apartado en lo que vas a subir en tu estudiante? si es así es ¿será de acuerdo al tipo de carga de cada vehículo generalmente tipo B? así es para dejar eso o no no nadie te va a añadir el listado de los vehículos que requieren el tipo de carga o lo que pueden hacer es esta información se le pasará a la internet adjudicado entonces al momento de que se le ha adjudicado lo dejan un poquito si lo dejan un poquito como a un vivo pero puede haber variación en la cotización y ya no se puede tomar en cuenta en la licitación ya porque todo el día tiene la oferta que queda así es si puede poner listado sería excelente agrega por todos lo que se puede agregar al listado el mismo que se ve así es ok estamos recibiendo siguiente anexo técnico de aseguramiento de vehículos 10 y 10 solicitamos amablemente a la convocante que nos aclare si existen unidades de tipo marquinaria o uso de contratista ya que esas unidades al pertenecer a los ramos de daños y no de autos son los que podrán cotizar en cobranula básica ERC sin asistencia vial por favor de financiarse el respeto ¿estas han analizado ahí? no a ver estas son del gobierno de Estado ¿no? tengo unos municipales entonces tengo dos caminos municipales y una retro de aquí del municipio y los demás de la gobera del Estado ¿estas han en la venta? la retro ¿y los torqueros? ¿y los torqueros? ¿no? ¿como camión? ¿sí? ¿tú la respeta? no, 412 la red es 412 no, 412 no, pero viene como camión ¿no? 415 no, 412 es una red retroexcavadora entonces ahí el dato erróneo es en el 412 es una retroexcavadora 4x4 es en flecha se nos dice camión, chasis, cabina con la estación de expresión la 412 no 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 aquí ahí en el estado donde el Estado sí hay que revisar esa parte es 616 no es eso es un robo tres ¿cun robo? sí Gracias. Bueno, lo que pasa es que la pregunta anterior dice que era un centro de responsabilidad civil, pero ¿qué pasa si hay un nuevo uso? ¿Qué pasa si hay un nuevo uso? ¿Qué pasa si hay un nuevo uso? Están los dos ramos. El rango de equipos con las pistas es el tema de maquinaria pesada y el tema de autos. El tema de autos es lo que le pregunta Juan en la respuesta y le dice, oye, ¿te puedo asegurar la maquinaria únicamente en la seguridad civil sin grúas, sin robos, sin daño materiales? ¿Por qué? Porque la mayoría de las compañías no tienen el equipo, no tienen el tema del equipo de contratista. ¿Ustedes qué pueden ahí hacer? Si requieren que sea equipo, o sea, que estén en cobertura amplia, ponerle esto que me pongas en cobertura amplia, la policía en cobertura amplia, al sistema unidad, porque lo que le están ofreciendo ahí en la pregunta es decir, ¿te lo aseguro? Pero ni que van a tener por la responsabilidad civil, si lo roban, es tema tímido. Ni que se me robó, es tema tímido. O sea, no están cubriendo nada más que por la responsabilidad civil. Entonces, la mayoría de las compañías así como funcionan. O sea, realmente, ¿por qué? Porque nos pueden inspirar el tema del equipo de contratista y el tema de la cruza de autos. Son dos rangos muy diferentes. Realmente si ocupamos la maquinaria, es que hay contenido contra el robo. ¿En tres años ya van a tener? Es que es más fácil el robo. Sí, tiene una pregunta. ¿Actualmente tiene seguridad sin cobertura amplia? Sí, amplia. Sí, amplia. Y, de hecho, nos cubrieron también cuando, en la estación, hasta el llevar la grúa para moverlo, porque tenemos el gasto aquí. Sí. Pero en la marquinaria pesada no hay movimiento con grúas. Y si no... ¿Puedo hacer un comentario? Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Por ejemplo, cuartas, usted no tiene la fuerza de consulta en cuartas. Según yo, cuartas, no puedo asegurar cobertura amplia en el equipo pesado. Más que curar responsabilidad civil. Entonces... Entonces... Si tiene actualmente cuartas, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que tienen por responsabilidad civil. No tiene cobertura amplia. Sí. Porque cuartas, cuartas no lo vas a hacer. ¿Puedo hacer un valor para euros públicos? Ciertas se sabe. ¿Por qué es el vibro compactador? Yo seguro. Yo seguro. O sea, yo estoy seguro que sí. Rápido. ¿Al tiempo, por favor? La verdad, pero... Yo creo que es conveniente especificar que si es necesario... No están fuera muchas compañías. No están fuera muchas compañías. Es necesaria para asegurar contrarrobos cuando menos. Para todos los vehículos. Para ahí la presencia solamente se refiere a la marquinaria pesada. Sí. Entonces, pues sí. ¿Están de acuerdo con la mayoría de cobertura amplia? Que sí es para marquinaria pesada y cobertura amplia. Sí. De acuerdo, ¿verdad? Sí. Adelante. Sí. Adelante. Anexo técnico. Aseguramiento de vehículos de riesgos cubiertos. Solicitamos nuevamente a la convojante que se nos indique qué unidades llevan rótulos, así como el valor de estos. Todo esto para el tema de indemnización. Por favor, los policías son los precios. Sí. Ahorita el voto es el 90% Sí, nada más que para escribir los costos. Hay que agregar el costo. Igual, el acceso a la zona. Que lo subimos. Ustedes no van a quedar a estar. Avisar las actividades, hay que tomar la orden de las actividades. Entonces, contestamos en lo que ahora. O sea, actualizaremos el caer el estado de vehículos, señalado lo antes mencionado. Ok, pasamos a la siguiente. Gracias, Marta. Anexo técnico al aseguramiento del vehículo de los cubiertos. Solicito nuevamente la convocante de que ciudades o países requieren que ampare el seguro. Ya que se menciona que deberá ser nacional e internacional. Pero es necesario saber que lugares se funcionan en el sistema. Bueno, pero no todos son internacionales. En este caso es la suburma. ¿Se acaso la suburma? Sobre lo menos. Nada más si era un vehículo, le dijo que la revista va a ser posible subida. ¿Por qué se ponen todas las unidades? Se le va a ser más caro. Poder poner todas las unidades son el territorio nacional. O sea, para que se pueda circular todo México. Hay una cobertura que se llama RC extranjero. Para hacer esa pregunta. Porque esa cobertura incrementa el costo. Y sí es inconsiderable. Entonces, cuando un incremento de unidades se asignará de acuerdo al listado. El listado pone el uso, nivel nacional, la suburma, uso nacional e internacional. ¿Crees que vayan a la suburma? ¿Cuántas veces crees que se mueven? ¿O una sabedad de escala? ¿O sí? ¿Pero si crees que vaya? La cuestión es lo que pueden hacer. También lo que pueden hacer es poner todas las unidades en una documento nacional. Y en caso de regalirse, se podrá solicitar en el proyecto. Entonces, ¿qué hacen? Ven que la suburma va a viajar. Le dicen a la compañía actual. No hay compañía. Vas a ir a su urma. Ponle RC extranjero. Y si te metes un endoso, paga el endoso. Y listo. No hay compañía, no hay compañía, no hay compañía, no hay compañía, no hay compañía. No, no hay compañía, no hay compañía, no hay compañía, no hay compañía, no hay compañía. Pero ustedes se lo pueden hacer ya con la publicidad, no les vean. Y le van a cobrar una cobertura que a lo mejor no le necesitan. Y creo que no vale la pena pagar algo que van a usar. Por como ustedes vean. ¿Cómo creer la respuesta? Sí. ¿O no van a hacer la suburma nacional? No hay quien le hagan. Pero sea claro en lo que salaba para que sí quede. Todo nacional en caso sea necesario. Eso. Y si tenemos... Así es. Y así no les cobran esa cobertura. Gracias. Para servir. Siguiente pregunta. Siguiente. Anexo técnico, aseguramiento de vehículos de riesgos cubiertos en caso de no poder ofrecer cobertura en alguna ciudad o país sancionado, ¿será motivo de descalificación? ¿Pues ahí? No aplica. ¿Por qué? Nacional. Siguiente. Aseguramiento de vehículos de riesgos cubiertos. Se menciona en qué maquinaria pesada se requiere suma de seguridad de 10 millones. Se solicita más o menos a la convocante que nos indique a qué se refiere con maquinaria pesada. ECO-Practor o equipo de contratista a guardia pronunciada. ¿Cómo está señalando eso? En el listado. En el listado. En el listado. En el listado pesado, ¿no? Es que sí deberíamos de tener dos listados. Uno de maquinaria y otro de vehículos. Hay dos listados. Ah. Uno de vehículos de emergencia. Uno de vehículos normales. Un tercer listado. Falta. ¿También hay una instalación de maquinaria pesada? Sí. Los perros comentaron que les preocupaba más el rojo. Sí. Con responsabilidad sí mismo lo que me lo arreglan. Sí. Con responsabilidad sí mismo lo que me lo arreglan. Sí. ¿Qué nombre? ¿Me escuchó? Sí, que está buscando. Esa es la pregunta más y luego mejor. La pregunta también se ha hablado del tiburón. y el tipo de maquinaria y el tipo de modificación en las bases habla de dudas a los personales que está en la página 21 pero lo vamos a contar contra robo algunas máquinas pero eso hay que especificar una lista hay que especificar nada más que nos digan las dependencias que parecen sus comienzas las que van a salir a este año ayer pues si, claro que lo digan básicamente es ayer municipal eso no se me dice es que si siento yo entonces siguiente anexo técnico aseguramiento de vehículos cubiertos se les comenta malamente la convocante en la cobertura de extensión de asistencia jurídica la suma asegurada sería de la misma que en RC bienes 5 millones a bordo pronunciarse al aspecto 6 millones estoy en el reivindicado y 6 millones de mesa legal 6 millones es lo que marcan las las bases de hipnosticos salgan 6 en la página 20 señalado en la página 20 y pasamos a lo siguiente siguiente en caso de ser aplicado no encontrar inscritos en el padrón y proveedores del municipio de Copaciclán de Morelos Jalisco bajo protesta en el sitio de edad comprometo a inscribirme en dicho padrón en un término no mayor a 5 días hábiles no es una información se tienen que inscribir si no están inscritos ¿pero que se están en qué periodo? en caso de ser aplicado 5 días en caso de ser aplicado 5 días también se representan en caso de no revisar noto importante para facilitar la lectura de sus preguntas a favor revisar la presentación página 1 convención bien seguimos con las preguntas de seguros panorte ccb pregunta 1 en verano 9 documentación apartado de documentos dentro del mismo sobre la propuesta ténica inciso 5 página 7 solicita nuevamente la convocante nos confirme que toda vez que el presente objeto del proceso es la contratación de seguros del parque municipal del gobierno municipal de patatlan el escrito referido en el presente inciso no aplica por lo que no debemos incluirlo en nuestra propuesta por favor de pronunciarse al respecto es correcto no aplica siguiente pregunta número 10 el acto de presentación apertura de propuestas inciso 3 contenido de la propuesta subinciso D página 9 solicita nuevamente la convocante nos indique si las propuestas deberán foliarse de manera independiente es decir lo contenido en el sobre de la propuesta ténica del folio 001 al que resulte y el sobre de la propuesta económica del folio 001 al que resulte a favor de pronunciarse al respecto el foliado de manera independiente para la propuesta técnica y propuesta económica cada uno en visa conmigo gracias siguiente garantía de cumplimiento de los bienes suportados página 12 de acuerdo con el artículo 15 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas en tanto las instituciones de seguros no sean puestas en liquidación o declaración de quiebra las mismas se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas por tanto a constituir de fuerzas de confianza ilegales salvo tratándose de responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales de amparo o por créditos fiscales tomando en cuenta de estas instituciones se encuentran impedidas para echar el cumplimiento de las obligaciones que regulan de los contratos que se celebran con los usuarios de los servicios de aseguramiento que prestan no alianza ni siquiera instituciones que toren garantía el cumplimiento del contrato ya que esta obligación necesaria para las referidas instituciones de seguros constituyen una hora de garantía independientemente de que incluyeran en relación a las disposiciones que regulan su organización y funcionamiento por lo anterior solicitamos a la convocante se exima a mi representada de presentar garantía de cumplimiento del contrato en caso que resulte obligado y de acuerdo con lo anterior no han dispuesto por favor de pronunciarse al respecto si este tema ya lo hemos visto en el año pasado y se dejó sin sin la ley si piensa siguiente numeral 23 requisitos y formas de pago página 14 solicita mayormente a la convocante en el curso firme que la forma de pago será recontada en nuestra restricción y que la compre el favor de especificar ya eso lo dio siguiente general solicita nuevamente la convocante de los archivos de bases anexos en formato word a fin de presentar a la convocación de nuestra propuesta y evitar errores de transcripción en el lugar de word que puede ser copiado y ejercer si lo que deseamos hacer muchas veces como todo el tema de análisis técnico lo contendimos tal cual no es que pedimos el segundo word si se puede para únicamente la manera de copiar y que no se nos puede ninguna palabra no se puede el error es que lo del anexo uno ustedes mandaron el sí pero puede ser el que en formato pdf pero que sea ocr no lo van a mandar ustedes o lo van a mandar sí que también que también lo escaneen de esa manera como ocr es que si lo escanean no se puede porque entra como el barrio no pero escanearlo puede ser con formato ocr y ya puede ser sí puede copiar y todavía ah ok perfecto gracias siguiente pregunta general de una especialización del servicio solicitado agradeceremos confirmar que en caso de resultados publicados se podrá brindar la atención a través de un agente de seguro figura reconocida ante la CNSF en el entendido que el responsable del cumplimiento de las obligaciones contractuales será la aseguradora publicada por favor de la CNSF yo soy el agente yo soy el agente la compañía de compañía de seguros yo como agente pues yo les intermedio y yo estoy con el tema de apoyarlos en el tamaño siniestro día a día igual que la compañía nada más ahí menciona que si dan la oportunidad con un agente que no afecta porque tiene contra todo eso es un beneficio en las bases señalan eso que puede que debe señalar si tiene agente o alguna persona aquí en la localidad y debe tener cédula de así es nada más se confirma que se puede entrenar con la gente ok si lo hacen las compañías porque muchas de las compañías directas no dan el servicio de la gente que se está encargado de la fuerza usted tiene que tener el poder notariado y el poder de la compañía así debe de la carta de la gente de la fuerza que de la fuerza que depende de la fuerza de la cárcel de la herיא que no ha erdote no es que el poder lo que o sea si lo van a ver vamos a tener lo que dicen porque son lo esto Gracias. 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 Listo. Gracias, gracias. 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 La siguiente. Correcto, propuesta técnica, cuarta viñeta, página 21. Se solicita valiamente a la convocante que permita cumplir con este punto brindado el servicio a través de la infraestructura instalada con la que cuenta mi representada en el municipio de Guadalajara y su zona metropolitana en el entendido de que se cumplirán todos los estándares de servicio que solicita la convocante. A favor de pronunciarse el dispuesto. ¿Qué preguntas? 8. Bueno, dentro de las bases a la página 22, el último párrafo señala que la empresa que se le acudite deberá de informar una, listado de talleres actualizados, listado de servicios de RU, oficinas de las enumeradoras, información, en este caso de los ajustadores, que sea a través de los agentes, para visitar la caja del siniestro. Y, de lo otro, no habla. En este caso, se refiere a que si la empresa publicada tiene sus oficinas en Guadalajara, ¿será a través de esas oficinas la atención al municipio? Así es que lo que pasa, que las oficinas centrales están en Guadalajara. Aquí por una filial, por fin de cuentas, todo el tema de operación, o sea, las decisiones se toman en Guadalajara, se toman en Guadalajara, estamos muy cerquitas, realmente prácticamente no mismo. Nada más es un tema de que Cuartas, Banorte, HDI, todas tienen sus oficinas centrales en Guadalajara. Entonces, realmente esa pregunta está hasta de más, porque todos se manejan por correo. O sea, es, oye, una autorización, autoriza en realidad y aquí hay la autorización. Prácticamente, esto es únicamente como un tema de informarles que las oficinas centrales están en Guadalajara. Aquí hay oficinas, porque estamos, vamos a la par de los bancos. Perdón, tenemos bancos, tenemos oficinas de seguros. Pero, pero las oficinas centrales, edificios de seguros, nada más informarles que están en Guadalajara. ¿Y usted, si se dio la cliente, usted está de aquí o está de aquí? Sí, de aquí, de aquí. Gracias. Siguiente. Anexo 1, propuesta técnica, cuarta viñeta, página 21. En caso de tener una respuesta negativa a la pregunta anterior, solicito malamente a la convocante eliminar este requisito toda vez que no afectara la solvencia de nuestra oposición ni la operatividad que me representaba por la función durante la función de los dientros a través de la estructura y la capacidad instalada de nuestros servicios. En este caso está negativa a la teoría, pero como es que no está negativa, entonces no aplicaría. Siguiente. Anexo 1, propuesta técnica, solicito malamente a la convocante, que proporcionar reporte de sinestabilidad en los últimos tres años. El que se publicó hace el último año, entonces... Anexo 1, propuesta técnica, solicito malamente a la convocante proporcionar fallos de los últimos tres años. Anexo 1, propuesta técnica, solicito malamente a la convocante proporcionar listos de las unidades en formato Excel, a favor de inscripción. Anexo 1, propuesta técnica, solicito malamente a la convocante proporcionar listos de las unidades en formato Excel, a favor de declarar la inscripción y suma asegurada en el parque vehicular a confirmar que solo se requiere amparar para el crédito del RC. Anexo 1, propuesta técnica, solicito malamente a la convocante proporcionar listos de las unidades en formato Excel, que puede tener su evidencia בjviz Civil. Aneaxo 1, propuesta técnica, solicito malamente a la convocante proporcionar listos de las instituciones de la convocante proporcionar listos de las unidades en formato Excel. por unidades de uso particular. Que se deberá considerar... Ahí si pongan 100 motivos de certificación. Es un buen punto para ustedes. Porque muchas veces te equivocas en un cero con una O, y lo mandas, y la compañía llega y ve que no es una O, es un cero, y dice que no te cubro. Oye, me equivoqué y le puse un cero. Entonces es muy importante. Con 100 motivos de certificación. No para nada. Si. En otro vehículo, el rodeado puede ser muy común. Entonces, sí, sí. Si tiene que ser sí o sí. Siguiente. Se solicita nuevamente a la convocante indicar sin motivos de calentación en otorgar el no pago de daños con un monto de 65% en pago de daños. También. 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 Porque las compañías siempre quieren pagar el 50% en pago de daños. Se me pago en el 50%. Y yo, en la opción especial, es 65%. Pero aquí como es un parque de cura grande, que sí sea como algo especial. Entonces, yo recomiendo que sí. Sí. Ok. Siguiente. Propuesta técnica, anexo 1. Se solicita nuevamente a la convocante indicar si es motivo de calentación en la pago de las unidades de equipo contratista en el ramo de autos. Bueno, por ejemplo. Sí, si se debe facilitar el licitado. Pero no la van a ir rando, porque tal vez no tomamos, no. Si se debe facilitar el licitado. Así es. Por eso, se debe revisar cada cuidador listado. Sí. Y solo hoy día en la presentación verificar que las compañías se encuentran vertuosa con cobertura amplia. El equipo de contratista. ¿Entonces esta, cómo la respondas? Eh, que se actualizaran los listados. y si es necesario amparar de las unidades de equipo contratista. Siguiente, en el exceso de una propuesta técnica, solicito nuevamente a la convocante indicar si el motivo de esta dedicación es no amparar el pago de corralón a 365 días por concepto de detención por usted y de la autoridad. Siguiente, en el exceso de una propuesta técnica, solicito nuevamente a la propuesta técnica de la reforma condición activa lo que esperaba. Gracias. aquí está sí, se ve motivo dice se solicitó el corredor por 365 días del año por concepto de detención por parte de la autoridad se pagará 180 días de corredor se pagará 180 días pero la pregunta es apegarse a través de las bases y de las bases a través de las bases es una pregunta que yo la de la que habla sobre la infraestructura en el libro de las bases se señala que la empresa y la juradora deberá señalar oficinas de paticlana eso es lo que tenemos todos los bancos ¿oficinas de detención y servicio? así es son todos los bancos ¿a través de los bancos también podemos traer el sistema? así es así es todos los bancos todos los bancos tienen que necesitar la parte de seguro la verdad estoy yo para formar el tema de los bancos espero que sea yo yo la palabra de comisión pero en los bancos todo tiene aparte de seguro de acuerdo lo de las oficinas de Guadalajara ¿o cuál pregunta es? sí lo de la que habla sobre la infraestructura ¿y las modifican también? ahí es señalar que sí deberán de tener oficinas señaladas para trataciones de servicio aquí en la camiseta siguiente solicitadamente la convocante indicar el derecho presupuestal asignado por la presencia de contratación ¿se puede el derecho presupuestal? no 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 siguiente en el texto uno propósito de la cuarta limita página 21 solicitadamente la convocante confirmar que se da cumplido el punto presentado presentando los datos de las oficinas instaladas de un dicho municipio o bien permitiendo presentar oficinas de representación autorizada como representada confirmando que en estas podrá fungir con oficinas de servicio de atención sí ahí solo decimos que o sea si no somos un grupo financiero nada más le informamos que todos los bancos son bancos y le puedo apuntar el domicilio de los bancos después se acuerda cuando están crecidos y con la ciudad así nada más señalo cuando sea la presentación de las propuestas ok señalarnos eso y los municipios para los bancos para de las propuestas 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 tenemos un banco ahí tenemos tenemos varios bancos la compañía toda como representación entonces la pregunta que hacemos es si nos da la oportunidad de poner los comandos de los bancos si te afecta la ¿sí? no más tercero ¿se va a actualizarlo? ¿se va a actualizarlo? no es que ya durante la pregunta la siguiente ¿sí? sí siguiente a favor de compartir instalar unidades con las especificaciones de las adaptaciones y conversiones con su asegurado también más no a las propuestas anteriores siguiente para cumplir con las condiciones de los equipos contratistas incluidos en parte de unidades se puede emitir póliza de baño adicional a la póliza a la póliza de autos ¿en este caso sería para cubrir esas unidades de equipo contratista si sería una póliza adicional para cumplir con las condiciones de los equipos contratistas incluidos en el parque de unidades se puede emitir póliza daños adicional a la póliza de autos ¿daños adicional? ¿se ha creado la póliza de daños para contratistas a los que también se ha creado en el tema de daños adicional unicamente si hay un incremento de suma asegurada te la dejamos de tarea lo que yo entiendo es que quieren presentar una póliza similar a de autos pero adicionando a... las compañías son muy inteligentes y las preguntas ya vienen técnicas entonces las preguntas las ponen entre líneas si ahí nos dicen que hace una póliza adicional para el tema de equipo de contratistas pero lo que dicen es que van únicamente poner la corretura de daños ojo es la póliza de daños y la póliza de equipo de contratistas y la póliza de autos son dos pólizas muy independientes si la manejan así como independientes está bien lo que pasa nada porque hacemos la póliza de autos y la póliza de equipo de contratistas pero si quieren poner únicamente la póliza de autos e incorporar un daño material que es poquito como también viendo que hacen la pregunta no aplicaría porque en caso de siniestros o en caso de algo van diciendo es una póliza de autos van a una póliza de daños son dos son dos cosas muy independientes la póliza de daños que es equipo de contratistas y la póliza de autos entonces ahí pueden llegar a poner para el equipo de contratistas tiene que asegurar la corretura amplia no mencionen qué tipo de póliza únicamente incorrecurable para que las compañías como lo hagan es decir tú de la manera que lo hagas está bien pero siempre y cuando me curas un robo o un daño material en sus unidades desde mi punto de vista tiene que haber póliza diferente para maquinaria que para autos yo entiendo bueno esa es mi pensación no sé ustedes yo ahí percibo que esta empresa dice yo te puedo hacer una póliza igual que la de autos para tu maquinaria y solamente adiciono algo algo más que se apeguen las bases porque aquí en las bases dice maquinaria equipo pues ahora sale producto o responsabilidad civil y robo lo que también nos preguntabas es el antiguo pero RSI es robo y no tuve en grúas sí lo que no menciona es la base maquinaria equipo pesado está cubierto por responsabilidad civil y robo pero no menciona el robo si le ponemos en nuestra ventura tiene el servicio de grúa para el equipo pesado así es es que no en la práctica no aplica eso bueno tiene un tema que no van a entonces puedo poner a pegar esa base porque aquí en la base está el tema de responsabilidad civil y el tema de robo ¿es así que queda? si el de las bases dice se solicita el servicio de grúa que limitan a pagar para todas las unidades no señalan únicamente para otros para maquinaria o para equipo de seguridad para todos entonces pero bueno se especifica que también se requiere el servicio de grúa y además que el servicio de grúa y el pago por la ronda o el servicio de grúa así como promover la idea que el pago por la ronda y el pago por la ronda siguiente es la empresa de seguros Sura de CSB las preguntas son se solicita amablemente a la convocante confirmar que todos los escritos anexos y compuér estaban dirigidos a el comité de definición del gobierno municipal y total del modelo de Jalisco presente con atención a la licenciada es correcto siguiente pregunta solicita amablemente a la convocante con el nombre y número de la licenciación es licenciación pública local ADQ para la contratación de seguros de parte vincular del gobierno municipal es correcto así es que la publicación dice el título de la publicación solicita la convocante conforme que para la presente licitación no aplica fianza de garantía de la oferta la ciudad ha dicho a los señores siguiente propuesta económica lo va a confirmar que por precio unitario entenderá la pena ofertada por la totalidad de las unidades en seguridad así es la vigencia solicitada y sobre el instante publicado presentará las primas por unidad correcto siguiente solicita la extensión de responsabilidad civil con suma asegurada de 20 millones favor de confirmar si este punto es por unidad o en el mercado anual además si es topado por evento la extensión de responsabilidad civil con suma de 20 millones y acá la de 3 millones porque es el doble casi siempre es el doble si tienen 10 millones la extensión si pides 100 mil te da 400 mil pero es por evento o acumulado hay la pregunta es que si lo adquieren por evento o acumulado normal es que si lo adquieren por evento no nos incrementa la prima si si y el hecho no es el doble pero yo viendo su sinistralidad es muy atípico se han tenido hace 3 años cuando pasó el tema del comisario fue como algo algo muy fuerte pero realmente lo pueden poner lo pueden poner pero no creo que sea necesario el tema de pagos de correcura extra o el tema del comisario si porque si no le van a incrementar o sea cada cosa incrementa la póliza y va a incrementar pues son incrementos siguiente favor de confirmar solicita encárgase preguntar que transportan y como lo transportan no ya se ha ido a actualizar casi en el caso siguiente favor de declarar que el coronalón ilimitado está cubierto a la fecha de liberación de la unidad no se ampararán días posteriores ahí ojo porque lo que están diciendo es el día antes se iba a hacer antes por ahí si vas mañana te dice no yo te empleé ayer la hoja de liberación pero ya es un día más entonces ahí no es nada únicamente a operar a bases porque en operar a bases menciona que son 10 militados y si contestan sí voy a decir no si te tardan 5 días tú no tienes que pagar a municipio porque no fuiste pues apenas a bases siguiente no contamos con garantía de tax y no lo podemos operar en la compañía a través de la base a través de la base a través de la base siguiente favor de apoyarnos en la base de la base es de la base especial y la es actualizado el estado no por eso creo que es privado que no se hace en la base no se hace no se hace Gracias. 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 Pregunta 3. Respuesta. ¿Es correcto como lo está formando su pregunta? Pregunta 4. Respuesta. ¿No lo deberán firmar su forma autógrafa o representante legal debidamente facultado para él? Como se manifiesta en la fracción 10 de la 3, el piso B, de las bases de la presente licitación. Pregunta 5. Respuesta. No lo hay. Pregunta 6. Respuesta. A favor de pegarse las bases. Pregunta 7. Respuesta. Se confirma. ¿Es cuando prevalezcan las condiciones especiales solicitadas por la convocante? Pregunta 8. Respuesta. ¿Es correcto? Pregunta 9. ¿Es pago en una sola exhibición y de contado? Pregunta 10. Respuesta. ¿Su cuenta publicada en las bases en el listado de vehículos? Pregunta 11. Respuesta. ¿Se encuentra en la página 20 de las bases? Pregunta 12. Respuesta. ¿Se encuentra en la página 20 de las bases? Pregunta 13. Respuesta. ¿Se encuentra en la página 20 de las bases? y además se regalará al listado de vehículos el monto de las adaptaciones en los próximos días, el cual se publicará de nueva cuenta en la página oficial. Pregunta 14. Respuesta. Se regalará al listado de vehículos el tipo de carga de cada unidad en los próximos días, el cual se publicará de nueva cuenta en la página oficial. Pregunta 15. Respuesta. Se actualizará y modificará el listado de vehículos señalado en los próximos días, el cual se publicará de nueva cuenta en la página oficial. Pregunta 16. Respuesta. Se regalará al listado de vehículos señalando en los próximos días, el cual se publicará de nueva cuenta en la página oficial. Pregunta 18. Respuesta. Todos los vehículos son accionados. En caso de la querida corrupción internacional, se solicitará un embosco. Pregunta 19. Respuesta. No aplica. Pregunta 20. Respuesta. Se actualizará y modificará el listado de vehículos señalando los datos mencionados en los próximos días, el cual se publicará de nueva cuenta en la página oficial. Pregunta 21. Respuesta. Señalada en la página 20 de la barra de la presente licitación. Siguiente. Por parte de la empresa, seguros Banorte se desvega el ocurrido financiero Banorte. Pregunta 1. Respuesta. Es correcto o no aplica. Pregunta 2. Respuesta. El foliado es de manera independiente para la propuesta técnica y propuesta económica, iniciando con 001 cada uno. Pregunta 3. Respuesta. No aplicaría la fianza. Pregunta 4. Respuesta. Pago en una sola exhibición y he contado. Pregunta 5. Respuesta. Se publicará en formato que sea PDF editable. Pregunta 6. Respuesta. Se confirma. Puede ser a través de un agente de seguros autorizado. Pregunta 7. Respuesta. Para explicar quién será el agente, se estará atendiendo y se comenzará que se acepta. Pregunta 8. Respuesta. Deberán tener oficinas en la cabecera municipal de Patitlán. Pregunta 9. Respuesta. No aplica. Base de la respuesta anterior. Pregunta 10. Respuesta. Se entregará el archivo. Pregunta 11. Respuesta. Se encuentra en la manera pública en la página oficial del gobierno municipal de Patitlán. Teniendo la siguiente liga. Pregunta 12. Respuesta. Se encuentra en formato Excel con las modificaciones anteriormente mencionadas. Pregunta 13. Respuesta. Se contestó en la pregunta de la compañía anterior. Pregunta 14. Respuesta. Por favor de pegarse las bases. Pregunta 15. Respuesta. Dentro de los bases de la página 20. Pregunta 16. Respuesta. Si será un olvido de descalificación. Motivo de descalificación. Pregunta 17. Respuesta. Si será un motivo de descalificación. Pregunta 18. Respuesta. Si será un motivo de descalificación. Pregunta 19. Respuesta. Se actualizará el listado. Y si es necesario. Amparar el equipo de tipo contratista. Pregunta 20. Respuesta. Puede pegarse las bases. Especificando en la página 22. Especificado en la página 22. Pregunta 21. Respuesta. No es posible. Pregunta 22. Respuesta. Si. Se acepta. Por parte de la empresa HDI Seguros S.A. de C.B. Pregunta 1. Respuesta. Se compartirá el archivo en la página oficial. Pregunta 2. Respuesta. Contestada en preguntas anteriores. Pregunta 3. Respuesta. Por favor de pegarse las bases. Y además. Se requiere el servicio de duda. Robo. Y unidad. Y unidad. Borralón. Por parte de la empresa HDI Seguros S.A. de C.B. Pregunta 1. Respuesta. Es correcta. Pregunta 2. Respuesta. Es correcta. Pregunta 3. Respuesta. Contestada en preguntas anteriores. Pregunta 4. Respuesta. Es correcta. Pregunta 5. Respuesta. Es un alegado anual. Pregunta 6. Respuesta. Se actualizará el listado de ejércitos. Pregunta 7. Respuesta. Por favor de pegarse las bases. Pregunta 8. Respuesta. Por favor de pegarse las bases. Pregunta 9. Respuesta. Contestada en preguntas anteriores. Pregunta 10. Respuesta. Se actualizará el archivo. Pregunta 11. Respuesta. Pregunta 10. Pregunta 11. Pregunta 11. Pregunta 11. Pregunta 11. Gracias. 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 Gracias.